La siguiente va con muchísimo cariño para todos ustedes Es un tema que viene incluido en el disco de Vamos Bien El cual agradecemos infinitamente todo el apoyo Se llama Alante Huita 5-0, márquenle macizo, plebes Este es Sebastián Chay, Sinaloa, pariente ¡Márquenle macizo! El bonita se ve y admiro que la mire Y me sonreo, le guste y me gusto Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es pasión que quieras y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Pero en atas besos, flores y calcitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esta no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Voy a querer irla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50, poliartista ¡Guerra! ¡Ese es el siglo cero! Es cuestión que quieras y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Tienen atas besos, flores y calcitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita, pero a la antigüita Pero a la antigüita Eso no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Voy a querer irla bonita Pero a la antigüita Eso